¿Qué es eso? ¡Venu! ¿Estás cansado? ¿Eso es lo que ya? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Te lo que me lo desiste? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? La gente se llama a tu casa, ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Si das? ¿Dónde está? ¡¿Qué? ¡¿Cómo te llamas? ¿Quién me llamas? ¡No te preguntaste! ¡No te quiero darme un pelo! ¿Qué te quiero decir, no? ¡No te quiero!